que les quería comentar hay un tiktoker que coño tiene un corazón súper bonito no sé yo lo empecé a seguir sigo gente que tiene buen corazón me da no también me llena de energía y el tipo es un tema cero intensidad pero hace dibujitos hice dibujitos para que sea feliz y cuenta anécdota lo que te quiero decir es que un tipo que se ve que es puro un argentino de corazón puro pero el mundo no está preparado para esa gente lo que te quiero decir lo atacan lo volumen se burlan de le dicen que está loco y no está loco el tipo vive con alegría en su corazón es bondadoso pero el mundo de hoy en día está listo es para odiar no para amar y cuando la gente ofrece amor el mundo no lo entiende lo extraño lo rechaza y nada quería contarles una cosita y él le responde lo más noble pues ellos los mandamos más de un huevo pero él todo de buen corazón y nada quería quería contestar yo